Hola amigas, en el video de hoy les mostraré dos manualidades super bonita, espero les guste y si es así dale like y suscríbete al canal, comencemos. Bien chicas, los materiales que vamos a usar son una lata, que ya no uses, foamy, cartón, cinta raso, para lo que sería la decoración, unas ramitas y una florcita. Lo que ya hice es cortar el cartón, de esta medida, lo que haré ahora es, también ya corté el foamy, ahora lo que haré es pegarlo. Lo dejaremos un momento esto, y trabajaremos lo que sería la tapa. Esto mide 3 centímetros por 40 centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicas, ya está lo que sería la tapita, súper sencillo pero muy bonito. Ahora, acá yo ya la tengo avanzado, lo que hice es recortar unos corazones y las letras, lo pegué de esta manera. Y esto lo vamos a usar de la siguiente manera. Lo pegué ahí, la parte de abajo. Y el otro extremo lo pegaré acá. Bien chicas, eso sería todo. Es súper fácil y rápido de realizarlo. Aquí en la parte de adentro, lo que pondremos son los chocolates. Bien chicas, este es el resultado de la decoración. Está muy bonito, les mostraré cómo quedó por dentro. Guau, está muy bonito. Y lo más bonito es que hay muchos chocolates. Muchos chocolates que te encantarán. Y acá les muestro otro, es el mismo procedimiento, con diferentes diseñitos, la parte de la tapa. Y está muy bonito también. Bien chicas, eso sería todo. Muchas gracias, hasta la próxima.